Hola, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien. La primera pregunta que te quería hacer es sobre Estefano, porque él es la persona que está encargada de la investigación de Leonardo. ¿Cómo va a desarrollar este trabajo? Bueno, hay un viaje muy largo entre Estefano y Leonardo. Al principio, Estefano no tiene un profundo aprecio por el arte ni por Leonardo da Vinci. Yo creo que los dos tienen dos maneras completamente distintas de ver el mundo y maneras correctas que tienen sentido, pero que son muy muy distintas y no se van cambiando tanto como entender la otra persona. Y eso es el viaje para Estefano, creo. Pero al mismo tiempo se interesa en la verdad, en la realidad y entender el hombre. Y eso es el punto de la serie, porque Leonardo es un enigma y lo que intentamos hacer es entender quién es el hombre detrás de las pinturas famosas que todos conocemos. Y es el mismo viaje, la misma cosa es lo que está buscando Estefano. Genial. ¿Vamos a descubrir nuevos aspectos de la vida de Leonardo que desconocíamos? Sí, creo que es una representación de Leonardo. Desconocida, como dices. Es un hijo legítimo, un hombre gay, un marginado. Y queremos... Y todo eso, claro, que es algo basado en la realidad. Y sí, yo creo que es importante en ese sentido. Sobre todo, la parte de la vida privada entiendo que va a ser lo... no lo que más lleguemos a conocer, porque sí que ha sido siempre como la cara oculta de Leonardo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y... Sí, y es... Cuando piensas en Leonardo, siempre es como... La imagen que aparece es la de... La de Mona Lisa, la Giaconda, o la de la última cena, pero nunca es él y queremos adentrarnos en él mismo. Y también me encanta que la relación principal, que es la historia de amor entre Leonardo y Catarina, su musa, es una relación platónica. Y con... con demasiada frecuencia, digamos, cuando vemos una relación entre un hombre y una mujer en pantalla, tiene que ser sexual para que se sienta... para que se sienta completo, completa la relación, pero no es así en nuestra serie. Guay. Bueno, como estábamos hablando, todos conocemos quién es Leonardo da Vinci, pero yo imagino que para preparar... para la preparación de la serie, prepararte para ella, no habrás descubierto más cosas sobre él. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de su vida? Bueno, algo que sí que sí que tenía una aprecio un poco antes, pero sigue siendo interesante para mí, es que dominó tanto las letras como las ciencias. Y hoy en día existe una dicotomía, que cuando vas a la universidad tienes que elegir una o la otra y no puedes hacer dos, las dos. Pero sí, nuestra serie no solamente explora la carrera artística de Leonardo, sino también las maneras en las que brilló científicamente. Y es interesante y importante, creo, que nos acordamos de eso hoy en día. Freddy, justo de lo que me estás hablando, Freddy, ¿tú crees que sería importante en la actualidad romper esa dicotomía y tratar de que la gente fuese un poco más como Leonardo y manejarse entre ambas, no hacerles elegir un camino u otro? Sí, bueno, es que no tengo la solución como ministro de Cultura o de Educación, pero sí que es algo notable. Y sí, yo creo que a veces, claro, todos nos equivocamos en muchos momentos en la vida, pero como gente y como cultura es interesante que no damos la oportunidad a personas de poder hacer las dos cosas. Por lo menos en Inglaterra, no sé, imagino que es lo mismo en España, pero sí que tienes que elegir desde bastante joven o seguir un camino u otro. Sí, sí, aquí pasa exactamente igual. Y justo cuando estaba preparándome la entrevista, yo pensaba en modelos actuales que pudieran parecerse a Leonardo, pero claro, es muy complicado por eso, porque él manejaba todo tipo de ciencias, todo tipo de artes, y es algo que ahora mismo, con eso de tener que elegir entre un camino u otro, es prácticamente imposible que exista un modelo como Leonardo en la actualidad. Sí, no, es verdad. Yo creo que Aiden es estupendo también en la serie y tiene una interpretación muy profunda que ayuda muchísimo, porque su Leonardo es vulnerable, pero también intenso al mismo tiempo. Hay una ternura, digamos, es un artista emocional y espiritual, pero también hay alguna intensidad, a veces incluso una arrogancia, digamos, sobre todo una convicción de lo que está haciendo. Es perfecto. Pero otra cosa que está haciendo es luchando contra el statu quo y la situación en la época, y como marginado tenía que hacerlo. Y bueno, Freddy, saltando a otro proyecto tuyo, a The Good Doctor, que es una serie con la que aquí también en España se te conoce mucho por ella, sabemos ya que ABC va a renovarla por una quinta temporada. Sí. ¿Qué nos puedes contar de lo nuevo que vamos a ver en esta temporada? Si sabéis algo ya. No, acabamos como hace una semana con la cuarta temporada. Así que sí, en agosto quizás o en el verano vamos a volver a Vancouver, donde grabamos para hacer la quinta temporada, pero por ahora no existen guiones para la próxima temporada. Así que no lo sé. ¿Y qué balance haces tú de esta cuarta? Sobre todo con todo este tema del COVID y que ha sido todo mucho más complicado, ¿qué balance haces tú? Sí, ha sido distinto, pero debe sentirse distinto y diferente. Pero yo creo que es lo mismo de, claro, como todos en el mundo nos acostumbramos y todos nos hemos acostumbrado. a través del último año, no había otra opción. Pero sí, cuando coges el ritmo otra vez vas bien. Y teníamos suerte con The Good Doctor porque ya habíamos hecho tres temporadas juntos, así que todos nos conocimos, podíamos continuar haciendo con la sensación que teníamos antes. En vez de llegar y tener que hacer algo de nuevo, nos ayudó en ese sentido. Otras ficciones han decidido introducir el COVID en la serie. ¿Por qué The Good Doctor decidió no hacerlo igual? Bueno, teníamos dos episodios, los primeros dos episodios de la cuarta temporada, que sí que se devotan, se puede decir, se devotan a la pandemia. Y eso fue muy importante para nosotros porque estamos... de la cuarta temporada, que no lo haría de un tiempo para que todos los médicos de vida y los médicos que ponen sus vidas a riesgo. Así que fue importante hacer eso, y no mencionarlo sería malo, y no hubiera sido respetable o correcto. Pero al mismo tiempo, queremos ofrecer una... El buen doctor, hay mucho optimismo, hay mucha esperanza en la serie, y fue importante también para nosotros ofrecer una versión del mundo del futuro, un mundo en el que no tenemos que vivir como estamos viviendo ahora. Claro, es una visión más positiva, sí. Sí. Genial, pues nada, esto es todo, Freddy, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un auténtico placer. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.